Y nos venimos a celebrar el año lunar de El Dragón. Ahorita van a hacer su baile tradicional. Hay muchísima gente. Mi gente también tiene comida. Estamos en el 59 Sur, en el Charleston Mall, afuera del Charleston Mall. ¡Vamos! Oh my God, qué emocionante. Se siente emocionante. Está bien pesado. Se mira pesado eso. Oh, se vayan para allá, miren. ¡Ah, se vayan para allá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!